Te he vuelto a ver desnuda y se me han corrido los ojos de pena, debí borrar aquellas fotos el día que te olvidé. Estabas preciosa vestida de nada, solo eres verdad cuando eres silencio, cuando eres paz y calma y te pintas de blanco el pelo para mí. Hubiera jurado que fuiste real cuando te vi llorar por mí, cuando temblaste de miedo por mí. Nada me asusta más que pensar que quizá solo existieras en mi cabeza. Se ha derramado el tiempo sobre el álbum que guardé y muchas de mis vidas han perdido nitidez. Los primeros disfraces, los retratos de niñez, apenas se distingue mi contorno en el papel. Pero aunque dan imágenes en algunas páginas, sonríe al verte aparecer entre las láminas, aunque duela saber que no fue para siempre. Que nada es para siempre. Si nada es para siempre. Si nunca es suficiente. Si todos nuestros pasos fueran tan intrascendentes. Dime por qué aún intento salvar cada fragmento de cada negativo en el que duerme tu recuerdo. Apareces cuando me quedo a solas conmigo misma, en ese infierno en el que la soledad es una multitud de gente y ruido y alguien llora al otro lado de la pared. Y entre la tentación de odiarte o abandonarme a lo que depare tu recuerdo. Aprieto los dientes con fuerza y dejo que pases. Hay sueños que son la estela de un deseo constante y otros que reflejan anhelos secretos y son casi pesadillas. Adivina en cuáles sales tú. Aquí está la instantánea de alguien que ya no soy yo. Pensando que el futuro llegaría con un gran rótulo de Nerón. Y en la contraportada varias fotografías y un renglón. Veranos de arrecifes y un poema sin autor. Quizá una sola exposición, la luz de intensidad desdibujó la percepción de caducidad no lo vimos llegar. Aunque fuera evidente, que nada es para siempre. Si nada es para siempre. Si nunca es suficiente. Si todos nuestros pasos fueran tan intrascendentes. No sé dónde estás, pero sé que en el lugar que sea estarás orgullosa de mí por olvidarte. Te he olvidado, amor roto. Pero no tengas miedo a que nadie te recuerde. La poesía jamás te olvidará.